Música Quiero dar la bienvenida a Horacio Valdesari Lo prometido es deuda, así que bienvenido mi querido Horacio Gracias doctorazo En la juventud los niños requieren de tu presencia Queremos que los entrenes, que les enseñes el amor al deporte Para poder arrancar así en nuestra juventud de los brazos del vicio y de otras cosas que Van ganando terreno Van ganando terreno y por eso que estamos contigo y con un equipo de trabajo Bienvenido a casa Gracias doctor Hola que tal, bienvenidos a DN Deportes Los días de angustia se acabaron Saber si pagará los recibos de luz y agua a fin de mes es una situación que quedará en el olvido Para Horacio Lafepa Valdesari, quien esta semana empezó a trabajar en la dirección deportiva del gobierno regional del Callao Y fue recibido por sus nuevos compañeros de trabajo El exgoleador de Sporting Cristal fue recibido de la mejor manera en las oficinas de la institución Chalaca Donde tuvo una reunión de trabajo con el presidente de la región, Ciro Castillo Quien pidió al argentino su ayuda para la formación de jóvenes futbolistas El gaucho no dudó en inspeccionar los nuevos ambientes donde desarrollará su trabajo Uno de ellos, el Estadio Miguel Grau del Callao La Pepa se encargará de dirigir los talleres de fútbol en la temporada vacacional en la región Callao Y podrá seleccionar a los mejores valores para que puedan seguir desarrollando sus potencialidades en resto del año Acá estamos, Fierita, acá, acá Acá donde van a aparecer las figuras del futuro Y eso es lo que pretendemos, ¿eh? Sacar a los niños de la calle Si te fierita, ya te vas a enterar cuando el gobierno regional arranque con sus vacaciones Bueno, ya despidiéndome de todo esto, quiero agradecerle enormemente al doctor Ciro Castillo Que ha tenido la buena voluntad y la buena intención de hacerme volver al deporte Y otro saludo muy, muy especial para vos, Andrés Seguí siendo el mismo tipo siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!